...de los mandos SAGE 3UBI Análisis. Como vemos arriba, tiene distintas pestañas que son cada una de las posiciones que hemos visto en el resumen del PowerPoint. Tiene una página de inicio, una guía de uso donde explica el contenido de las distintas pestañas y aquí las pestañas a las que hacíamos referencia anteriormente. Una primera es el cuadro de mando, en el cual voy a utilizarlo para ver algunas cualidades o prestaciones de este cuadro de mando y para ver el contenido propio de los principales indicadores. Una de las cosas curiosas de esto es la sencillez para ver un dato. Es decir, si se selecciona un área con el zoom o se marcan determinadas entidades financieras, todo el cuadro de mando se limita a la selección que hemos realizado. De acuerdo a la información que nos da, si es que existe, pues nos centra en esa operativa que hemos creado. Existen distintos filtros de información que veremos en las siguientes pestañas. Esta primera pestaña, como decía, es lo que llamamos el cuadro de mando propiamente dicho y lo que hace es presentar seis indicadores específicos para la gestión de tesorería. Por un lado, una primera visión de cuáles son las principales entidades financieras con las cuales está trabajando nuestra empresa. De acuerdo, tanto en porcentaje como en número de operaciones, entendiendo por número de operaciones, el agregado, la suma total de operaciones de cobro y de operaciones de pago por importe. De acuerdo, es decir, no se hace el letro entre cobros y pagos, sino que se suma el importe de los pagos y se suma el importe de los cobros. En una segunda pestaña, pues lo que vemos es el riesgo bancario existente en los distintos grupos de productos que podemos tener parametrizados dentro de la aplicación. Y el siguiente cuadro es una distribución de los distintos productos, no ya de tipos de productos, sino productos en general que tenemos distribuidos. En estos productos, en todo momento, podemos ver tanto lo que es el dispuesto o saldo real, como es el saldo teórico o el límite de las operaciones de endeudamiento. Por otro lado, tenemos un coste de endeudamiento, una evolución del coste de endeudamiento en los distintos ejercicios y una comparación con un tipo de referencia que se puede parametrizar en cada una de las empresas en función de cuál es su tipo de interés de referencia. Ese es el Euribor tres meses, el Euribor tres meses más un margen, el Euribor semestral, el Euribor anual o cualquier índice interno con el que quiera comparar el coste real de su endeudamiento. El siguiente gráfico es un gráfico de cash flow que indica la evolución de los cobros de los pagos, la diferencia entre cobros y pagos. Y el último gráfico del cuadro de mando, como principales indicadores, es el cuadro de deposición bancaria y evolución de saldos en distintas cuentas corrientes. Este cuadro de mando, digamos que no hay que introducir ningún dato porque lo que hace es atacar, como decía anteriormente, al resto de los módulos de XRT. Bueno, pues ya visto la primera pestaña, que es el cuadro de mando, entramos en la siguiente pestaña y explicamos un poco cómo funcionan los filtros. La siguiente pestaña es la posición global. La posición global que indica, pues como se puede deducir por el nombre de esta funcionalidad del cuadro de mando, pues es el total de operaciones que tenemos por cada tipo de producto con las entidades financieras. ¿De acuerdo? Pues aquí si ampliamos la información o la contraemos, pues veremos desde cuentas corrientes hasta pólizas de crédito, referencias de la operación y el saldo que existe en cada momento. Aquí tenemos un resumen, insisto, de al día de la fecha, en este caso el cuadro se ha sacado al 15 de abril del año 2009, los saldos existentes en cada uno de los productos o de las cuentas a las que estamos mirando, o productos de financiación, de inversión o de garantía. A la derecha tenemos un detalle que presenta la misma información, pero incluyendo no solamente el saldo, sino en el caso de que existan líneas de riesgo, sean líneas de descuento, límites de pólizas, líneas de condiciones de financiación a corto plazo. Bueno, pues todos esos límites están aquí recogidos, se recoge el saldo dispuesto, el saldo real y lo que se llama saldo teórico. ¿De acuerdo? Este sería el disponible y este saldo teórico, pues lo que estamos hablando es una disponibilidad menos inmediata y teniendo en cuenta también el endudamiento. En esta pestaña ya vemos, como decía, una de las principales posibilidades de seleccionar la información dentro del cuadro de abril. Se puede seleccionar en cualquier momento las empresas o la empresa a la que nos queremos consultar la información. Podemos seleccionar por los bancos que queramos seleccionar para ver la información, por cuentas, por estatus de previsiones confirmadas o no confirmadas que vamos a incluir, si queremos incluir movimientos intercompany y en todo momento tenemos arriba la posibilidad de ver fechas determinadas y periodos determinados. Si no se selecciona nada, pues lo que se está haciendo es dar una información de la totalidad del periodo seleccionado. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues vamos a la selección anterior o se borran todo tipo de selecciones. Tenemos la posibilidad de establecer filtros por divisa, no solamente los que hemos visto en la parte de la izquierda, sino también la posibilidad de ver los saldos en fecha valor, en fecha operación y por cualquier divisa de las que tenemos parametrizadas en la aplicación. La información puede ir desde periodos anuales hasta periodos diarios. Y siempre la estructura, la mayor parte de las pestañas es arriba una información numérica y abajo una información gráfica de la información que estamos solicitando. Y dentro de cada una de las principales pestañas existen unas subdivisiones, ¿de acuerdo?, que nos dan la información desde otro punto de vista. En este caso, pues es una posición a una fecha, pero puede ser que lo que nos esté interesando es la evolución de la posición global. Bueno, pues la posición de la evolución global nos la muestra del periodo que estamos seleccionando para aquel periodo de tiempo con una información gráfica y con una información numérica. ¿De acuerdo? Tenemos también esta información, verla desde el punto de vista de empresa y entidad financiera o entidad financiera empresa. Son, pues, operaciones importantes y posiciones globales, tanto por bancos, empresas, como por, como decía, de una manera agregada, empresas y bancos. ¿De acuerdo? La posición que existe por tipo de negocio, por productos en un momento de término. Y en todo momento, pues, podemos ver la información de detalle que está componiendo si existe el saldo o el dato al que estamos consultando. Por tanto, siempre se puede ir bajando hasta el máximo nivel de detalle para ver qué es exactamente lo que estamos consultando. La siguiente pestaña, después de posición global, es el negocio bancario. El negocio bancario es, igual que otros informes, tiene distintas pestañas y nos permite consultar estadísticas bancarias. Es decir, qué tipo de negocio ha desarrollado en un periodo determinado cada empresa con qué entidades financieras. Y, además, permite no solamente informar del saldo operativa que se ha realizado por cada tipo de producto, sino nos permite comparar el importe realizado con los comprometidos que existen con cada entidad financiera. ¿A qué me refiero? Hay muchas empresas que lo que hacen es, anualmente, comprometerse con las entidades financieras a canalizar un volumen determinado de cobros o pagos con distintos instrumentos financieros, pagos nacionales, pagos extranjeros, pagos de nómina, pagos de impuestos, etc. Bueno, pues, eso es justamente lo que nos va a permitir ver, por marco de empresa y por tipo de producto, cuál es el importe que teníamos comprometido, cuál es el grado de cumplimiento y la desviación. Y este seguimiento del comprometido se puede realizar tanto a nivel flujo de tesorería como a nivel código presupuestario, que son dos de los niveles de información básicos que existen dentro de los distintos submódulos o módulos de la aplicación de tesorería de SAGE XRT. El siguiente informe que tenemos es lo que se llama Balance Banco Empresa. El Balance Banco Empresa pretende solventar una de las eternas cuestiones que se preguntan determinadas empresas en su relación con las entidades financieras, y es cuándo me cuyo trabajar con una entidad financiera. Esta información, que es muy difícil de obtener si no se tiene un sistema de gestión de tesorería, explotarla también reviste cierta dificultad. Al final, ¿qué es lo que tiene en cuenta esta información? Pues, lo que tiene en cuenta es, para cada banco y cada empresa, en un momento determinado, que saldos medios hemos tenido por distintos tipos de negocio, saldos medios por financiación, saldos medios por compensación directa, o saldos medios por compensación indirecta, y qué es lo que nos han cobrado o qué es lo que hemos pagado a cambio de ese operativo. Y, en base a estos dos elementos de coste, sacar un porcentaje representativo de lo que nos cuesta trabajar con una entidad financiera, teniendo en cuenta todo el negocio bancario que le estamos aportando, en un periodo determinado. En este caso, como no hemos seleccionado ninguna operación, pues en los tres años del 2008 al 2010, se seleccionará por lo año, con los días del detalle de ese año, según hemos indicado anteriormente. Bueno, esta es la tercera pestaña del cuadro de mando, el balance de banco-empresa, con un resumen del balance y con un detalle de bancos. La siguiente pestaña es la pestaña de rentabilidad y riesgo. En la pestaña de rentabilidad y riesgo, vamos a eliminar los filtros que hemos metido en este caso de dos empresas, para que nos dé la totalidad del negocio existente, pues lo que nos dice es no solamente una posición estática, como veíamos en la posición global o de evolución de saldos, sino, además, una información de saldos medios, de saldos finales y de intereses delegados en el periodo, para poder dar una información de coste de la rentabilidad que se está teniendo en un momento determinado por cada tipo de producto. Productos que se pueden seleccionar, igual que seleccionábamos distintas operaciones, ¿de acuerdo? Si hacemos una selección de determinados productos, pues nos iría única y suficientemente a esos productos. Las opciones de filtrado de información y de selección de información, pues son importantes en la aplicación. ¿De acuerdo? Rentabilidad, situación del riesgo bancario en un momento determinado y, como siempre, información de detalle. ¿De acuerdo? Por tanto, resumiendo, posición global y evolución de la posición global, indicadores de negocio bancario y seguimiento del comprometido y del compromiso pendiente, información del balance de la compresa, informes de rentabilidad, riesgo y saldos medios y información de ficha en valor. Esta información de ficha en valor, ¿qué nos está dando? Pues nos está dando información de, en todo momento, qué saldos iniciales tenemos, qué posición y qué tipo de cobros o pagos estamos teniendo en el periodo seleccionado, qué saldo final tenemos, qué límite, en este caso se utiliza pública exclusivamente, el límite de las pólizas de crédito tenemos y qué disponible tenemos en consecuencia, que es la suma del saldo dispuesto o disponible y de los límites existentes. ¿De acuerdo? Tanto vista clásica por flujo como por presupuesto, como existe la posibilidad de ver el saldo y la evolución del saldo por cada una de las cuentas o por cada uno de los bancos según el detalle con el que estemos consultando la información. ¿De acuerdo? Y siempre, en todo momento, ver el saldo dispuesto, el límite de pólizas y el disponible que existe dentro de todas nuestras operaciones. Y por último, en último lugar, lo que tenemos es lo que llamamos la ficha de condiciones, la ficha bancaria, ficha de condiciones bancarias, que lo que nos da es una información de qué condiciones tenemos pactadas para los distintos tipos de productos, de pólizas, de comisiones, operaciones de corto plazo, operaciones de largo plazo, tipos de interés y diferenciales para un banco determinado y una empresa determinada. Es decir, que en todo momento no tengamos que ir a consultar dato a dato, sino una aplicación que nos permite atacar conjuntamente y ver la posición global.